Y en cada momento y con los años el pollo se vuelve gallo Ya nada es como antes, tres carros, casas muy exuberantes Con una baraja inglesa, luego les limpio la mesa y al ping pong Con una cerveza helada, el gallo canta porque le amaneció De facciones güeras, pasa desapercibido por fronteras Con muchas ideas, pasa desapercibido por fronteras Son señas de un hombre listo, los años solo han visto lo que pasó Tengo muchas cualidades, todo marcha bien hasta el día de hoy Montado en la sierra o enfierrado con mi bus tan de carreras Me gusta dar guerra cuando arranco el caucho huelen de mis ruedas Saludos copas pecheras y los perros de perea son mi pasión Corres en sabre el camino y saco a pasear a mi tigre a dar el rol Y aquí todo lo que se hace es arte, puro afinarte Alhajas brillantes, con un corte pesco y tan bien importante Mercedes flamante, super once con mi gallo de diamante Lujos caros en mi vida, pero estar con mi familia es lo mejor Un saludo pa' los caros, MG, Moncho, Rolando y Parramón Compadre y amigos, y algunos que no menciono en mi corrido Saben que estoy pila, sin que les ofrece algo rompemos fila Compadre Trini y Beto, compadre Gini y respetos al millón Y cuando agarro la peda, los compadres cuates buenos a ellos son Soy un empresario, viajo mucho pa' el humo y pa' los cabos Y en la nogalera, soy magnate de cadenas hoteleras Y tan es tocando en vivo, máximo canta al corrido hay tranquilón A mi primo en minigaño, lo recuerdo siempre a diario a ese viejón Y a toda mi raza, que se encuentra como hueso allá por masa Mandamos activos, para lo que se interponga en el camino Y eso lo saben los vivos, que mientras estemos vivos hay acción Ancho y Pablo son mis hijos, y en mi fecha el crucifijo de mi Dios